¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el neerlandés Max Verstappen porque el neerlandés Max Verstappen y el equipo Red Bull Racing renuevan su contrato hasta el año 2028 y bueno, como sabemos, el actual monarca de la Fórmula 1 asegura un contrato larga duración con el conjunto de la bebida energética y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el neerlandés Max Verstappen y Red Bull Racing vuelven a romper la tendencia en un mundo en el de la Fórmula 1 donde se había dado por bueno los contratos de 1 o 2 años donde el contrato multianual de terminación indefinida reinaba el último campeón mundial de la categoría reina del automovilismo mundial se marca uniéndose a largo plazo con su actual equipo bueno, concretamente Max Verstappen será piloto de Red Bull Racing hasta la temporada 2028 luego de añadir una extensión anual a su actual contrato que vencía final el año 1023 Max, que llegó con 17 años a Red Bull Racing, estaría ligado al conjunto de la bebida energética hasta los 31 años y bueno, esto fue lo que aseguró el mimísimo Verstappen al momento de firmar el contrato realmente disfruto de ser parte del equipo Red Bull, por lo que elegir quedarme hasta la temporada 2028 fue una decisión fácil me encanta este equipo y el año pasado fue simplemente increíble nuestro objetivo desde que nos unimos en 2016 era ganar el campeonato y lo hemos logrado así que ahora se trata de mantener el número 1 en el coche a largo plazo bueno, en Red Bull Racing también se mostraron enormemente satisfechos por esta firma porque atan a quizá al piloto más cotizado de la Fórmula 1 en un periodo en el que la retirada del británico Lewis Hamilton es tema de conversación cada poco tiempo y en que ni Josh Rosen y Charles Leclerc poseen los galones del corredor neandés ni están atados a sus actuales conjuntos del mismo modo bueno, tener a Max firmado con Red Bull Racing hasta finales de 2028 es una verdadera declaración de intenciones nuestro enfoque inmediato es retener el título de campeón mundial de Max pero este acuerdo también muestra que es parte de la planificación a largo plazo del equipo con el departamento de Red Bull Power Trains trabajando en la nueva regla de motores para 2026 queríamos asegurar de tener al mejor piloto la parrilla atado para este coche eso es lo que también dijo Kristen Horner como suele ser habitual por no decir siempre la cantidad financiera del acuerdo es secreta y va a estar repleta de cláusulas de rendimiento y similares aunque la rumorología surgía de medios cercanos al corredor neandés se sitúa la cifra en 50 millones de euros o sea, 50 millones de dólares al año superando y no por poco la cifra del reciente campeón saliente Lewis Hamilton durante muchos años el piloto mejor pagado en la parrilla y bueno, bueno, y con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!